¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hala! Se ha repalado ¡Llega la cuerda, recu! ¡Grande, grande! ¡Domingo, la vaga por medio, qué! ¡No es largo este rato! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga David, para la igua! ¡Para la igua! ¡Para la igua! ¡Baja, baja! ¡Baja, baja! ¡Venga, cuando quieras! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Para la copa navide! ¡Se va a ir cagando en nosotros hasta el coche! ¡Te habéis engañado! ¡No! 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 Gracias por ver el video.